Buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de un tema que ya tratamos un poquito en uno de estos vídeos de 20 consejos para ser mejor jugador de Hell and Loose os lo voy a dejar en una etiqueta pero al cabo del tiempo mucha gente fue preguntando en la comunidad y en Youtube sobre, bueno, sobre qué era el K-Pad y todo esto y siempre, pues bueno, tenía que remitirle a ese vídeo, a ese minuto, etc. y digo, pues a lo mejor es mejor hacer un pequeño tutorial para que veáis cómo funciona lo de la brújula y todo esto y bueno, pues así lo tengáis un poquito en cuenta. No va a ser un vídeo muy largo, así que bueno, espero que te sirva. Vamos para allá. Bueno, antes de nada, ¿qué es el K-Pad? Bueno, cuando vosotros estáis jugando alguna vez habréis escuchado Estoy muerto, por favor que alguien marque Gary en C2 K-Pad 7 y ya pues ha aparecido ahí una marca para los oficiales y tú no sabes muy bien qué es esto del K-Pad. Bueno, pues voy a respondértelo muy fácil. Cojamos, como en el vídeo anterior que os digo, vamos a coger un mapa por ejemplo Remagen, ¿vale? Y vamos a centrarnos en un cuadrante. Ese cuadrante que sería, por ejemplo, D2 pues bueno, tenemos ahí unas casitas, etcétera, etcétera. En lo que consiste el K-Pad es que en nuestra mente vamos a dividir este cuadrante en 9 minicuadrantes. ¿Cómo? Pues de tal manera, al igual que el K-Pad. ¿Qué es el K-Pad? Pues ese pequeño tecladito que tenéis con números a la derecha si tenéis un teclado de más de 100 teclas. Bueno, para que no tengas que imaginártelo ya te lo pongo yo en pantalla. Cogemos el cuadrante D2, lo dividimos en K-Pad referente a las teclas del K-Pad. Y de esta manera tendríamos dividido el cuadrante en 9 porciones, cada una correspondiente a un K-Pad. ¿Para qué sirve esto? Pues para que en caso de que, por ejemplo, estemos muertos o cualquier cosa, podamos dar una información concreta cuando no tenemos la herramienta de marcaje como oficiales. De esta manera, como digo, tú das una información a oficiales y estos pueden ponerla lo más preciso posible en una zona muy pequeña como es un minicuadrante de un cuadrante, lo que sería un K-Pad. De hecho, esto lo podrías hacer infinitas veces hasta llegar a un milímetro en la vida real. Pero bueno, también se podría hacer incluso en Hellen Luz, por ejemplo, esta imagen del Garrison en D2, K-Pad 9. Podríamos decir que es D2, K-Pad 9, K-Pad 7. Y ya estaría muchísimo más concentrado porque hemos dividido el K-Pad en Sub-K-Pad. Pero tampoco quiero que te estalle mucho la cabeza. Y vosotros diréis, bueno, pero ¿y por qué no poner de arriba a abajo? Bueno, pues que se llegó a una especie de consenso en la comunidad donde se dijo, oye, pues vamos a hacerlo de esta manera porque como tenemos visualmente la referencia del K-Pad en el teclado, nos va a ser más fácil y nos vamos a equivocar menos. Y la verdad es que es un acierto porque no hay ningún K-Pad que tenga los números al revés. Vamos a pasar al uso de la brújula. Y tengo que decirte de primera vez que no hay nada que engañe más en los videojuegos que la brújula. Tanto como que consideraría que utilizar la brújula en un juego como Hellen Luz es una estupidez. Básicamente porque está casi doblegada al uso en tanques y poco más. Y vosotros diréis, ¿por qué? Pues porque te lo voy a explicar muy fácil. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien decir, está a 2.80 y tú miras y a 2.80 no hay nada? ¿Por qué? Por estas referencias que te voy a dar en pantalla. Imaginemos una casa, ¿vale? Pues nosotros vemos esa casa, miramos la brújula y tenemos esa brújula a 28 grados. Pero sin embargo, nuestro compañero que está muy poco a la izquierda, a unos pocos metros nuestros, a esa casa la tiene a 66 grados. Y luego tenemos un compañero que está un poco a la derecha, un poco más avanzado y resulta que tiene esa casa a 322 grados. Por lo tanto, ¿para qué sirve esto? Pues si estás realmente cerca de tus compañeros. Pero es que eso tampoco es verdad. Si vemos esta imagen, podemos ver que estamos prácticamente en línea y esa casa para unos 28 grados, para otros 25 grados y para otros 15 grados. Entonces, realmente no tiene un uso como tal. Sí tiene un uso en el caso de que estés en un tanque, que necesitas referencias sobre por dónde viene el enemigo y aún así tampoco te creas. Porque al tener los pines y tener un comandante, tampoco te hace mucha falta. Pero bueno, consideremos que está así. Teniendo esta herramienta, pese a que es un fallo la propia brújula, porque la brújula en este caso serviría si son, bueno, pues direcciones muy lejanas donde hay que comprender que cuando tú tienes referencias muy cercanas, la brújula pierde el sentido dados los grados. Pero en una lejanía sí tendría más sentido. Así que en este juego no tiene mucho. Pero bueno, vamos a funcionar con ellos. ¿Cuál sería la manera correcta de decir respecto a un objetivo? La manera para que lo entiendan más tu compañero. Bueno, imaginemos que tenemos un objetivo. Es objetivo que está pues a 35 noreste. Eso sería lo más ideal. ¿Por qué? Porque sabemos que en ese cuarto de brújula que va desde el norte hasta el este, pues estaría en 35 noreste. Lo que embarcaría todo el objetivo sería este cuarto. Pero claro, hay que ser un poquito más precisos. Así que si el de la izquierda está 62, el otro 322, etc. Hay que acotar un poquito más la información. ¿Qué sería lo correcto? Aunque ya te digo que no va a ocurrir. Porque alguien te dé la situación de decirte noreste 20-50 grados. Esto quiere decir que está en el noreste entre 20 y 50 grados. Cosa que ya te digo que no va a pasar. Bueno, la gente no es capaz de poner un Gary. Imagínate decirle que te acote la visibilidad entre 2 grados. Es muy difícil. Aparte, hay que conocer el uso de la brújula. Y en el juego no mucha gente sabe cómo se utiliza la brújula. ¿Qué serviría para, de esta manera, dar grados más lógicos? Cogiendo el norte y utilizando los números. Vas a tener el mismo problema realmente, ¿vale? Porque tú dices, bueno, tengo un enemigo a mis 10, por ejemplo. A mis 10, a mis 3, lo que tú quieras. Pero tú ya das la información de que es a tus. Y es muy acotado los grados. En ese caso sí serviría más. ¿Por qué? Porque el compañero es más fácil que en tu posición visual que tiene de ti. Sabe más o menos dónde están tus numéricas. Pero sin embargo es mucho más difícil con la brújula. Porque son más minigrados. Entonces, claro, calcula 322. No es lo mismo que calcular a las 2 de mi posición. Así que realmente la conclusión es que la brújula en Helen Luz apenas sirve de nada. Es como mucho si estás tú utilizando unos binoculares detrás de un tanque o tienes la metalladora tuya al lado. Pero bueno, aún así vas a seguir teniendo los pines y es una información adicional que puedes dar para mejorar. Pero no sirve de mucho la brújula. Pero ya os digo, sirve de esta manera. Sirve para cuando tú tienes la posición al compañero de referencia encima tuya. O son posiciones estáticas como un tanque que tiene que disparar a X grados a algo que está estático no movible. Como tenéis la misma perspectiva, el mismo lugar, van a ser los mismos grados. Pero no es así en infantería móvil. Así que si tienes la oportunidad de no utilizar esto y buscarte un lenguaje, por ejemplo, numérico con el reloj. Pues te va a ser más fácil. Y hasta aquí decirte, bueno, pues que esto es lo que hay básicamente. Esto ya os digo que era un vídeo muy cortito. Pero bueno, para que tengas claro cómo funcionan los K-Paths que sí son de muy buen uso. Pero que la brújula no sirve para mucho. Así que nada, espero que te sirva. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Y si te gusta todo esto, pues suscríbete. Y si te gusta, le das a comentarios. Y habrás visto que hay unos cuadradicos aquí que me dan en la cara. Que tú puedes perfectamente seguir viendo vídeos o hacer lo que te dé la gana. Yo voy a seguir sudando porque no os podéis imaginar lo que es Murcia en agosto.